EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS ¿Pero qué carajos es esto? Debe ser un portal mágico Ni loco entraré allí Joder están muy cerca Entraré de inmediato ¿Pero esto qué es? ¿Qué le pasó a mi cuerpo joder? ¿Por qué estoy todo cuadrado? ¿Pero qué lugar más raro es este? Todo tiene forma cuadrada ¿En dónde carajos estaré maldita sea? Estás en Ratalandia ¿Ratalandia? ¿Qué lugar es este? Ratalandia es un mundo mágico En donde todo lo que existe tiene forma cuadrada Gracias a la maldición de las brujas Interesante Cuéntame más Ya debes esconderte pendejo si acerca la noche Disparale de inmediato ¿Qué fue esa cosa? Es un zombie que solo sale en las noches Y allí vienen 50 más Maldición las balas no le hacen daño Este será mi final Vale verga la vida Buenas tardes señora pelotoncia Mi nombre es enfermeronio martínez Y quiero que me diga cuál es su edad por favor ¿Cómo te atreves estúpido? A una dama como yo no se le pregunta la edad Entonces dígame su peso 40 años ¿Qué es lo que tengo doctor? Dígamelo de forma indirecta para que no duela tanto ¿De qué signo del zodíaco es usted? Cáncer Mire que casualidad Joder igual voy a morir Amorcito me puedes decir por qué te casaste conmigo ¿Por qué eres tan gracioso mi amor? Yo pensaba que te habías casado conmigo Porque estaba demasiado guapo ¿No ves que gracioso eres? ¿Qué novedades mamonensio? Aquí pues amigo Estudiando de lo más normal posible ¿Que mañana hay examen? De literatura y biología a primera hora Puto mamón me jodiste toda la noche ¿Qué acaso vas a estudiar toda la noche? No Dormiré preocupado toda la p*** noche ¿Really nigga? Hoy será el día en que le pediré perdón a Putencia Y decirle que estos 5 días sin ella Han sido como un año de sufrimiento para mi persona Amor Ni la ex novia de Luisito consiguió novio tan rápido Cambian de novio como si se cambiaran de Son Ale verga la vida Mamá me levantas a las 8 de la mañana por favor Está bien hijito descansa Expectativa 8 de la mañana Hijito lindo levántate ya tienes que ir a estudiar Te lo agradezco mucho mamita linda Realidad 7 de la mañana Ya levántate pendejo son las 9 ¿Quieres conocerme? Sígueme en Facebook ¿Quieres conocerme más? Sígueme en Instagram ¡Gracias! 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 ¡Gracias!